A usted que le gusta cocinar, a usted que le gusta la cocina, a usted que tiene, por qué no, algún antepasado italiano como yo, damas y caballeros, quiero presentarles al amigo Luis Siciliano, que no puede tener mejor apellido para ser italiano, ¿no? Sí, claro. ¿Sos de la mafia Siciliano? No, 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 no. Nada que ver. Bueno, nos has invitado a tu cocina, a tu lugar aquí, que es bellísimo, con todos estos elementos, porque vos sos un cara que en la cocina, porque me contabas que tu abuelo ya cocinaba. Sí, ellos cocinaban, de chico me enseñaron, eran de cerca de Palermo, Montelepre. Y nada, me enseñaron unas recetas que, nada, que ahora de grande las estoy compartiendo con la gente. Bueno, con Luis Siciliano viajábamos a Italia, a Palermo, para hacer la receta de las lletitas de Matela. A ver, un segundo, tenemos la pregunta del público. ¿Le quieren preguntar algo al maestro? Mirá, a mí me gustan todas las cosas dulces. Dulce, ¿no? Yo te veo con el palote. Dulce. ¿De Italia qué te gusta dulce? Sí, de dulce me gusta todo, porque yo soy, me gusta más lo dulce que lo salado. Sos dulcera, ¿no? 70, 30, 80, 20, ¿cuánto? 100%. 100 dulceras, no me come nada salado. Ah, nada. Bueno, vamos a hacer algo dulce para vos. Galletitas de Nutella. Bueno, ¿arrancamos, te parece? ¿Qué onda? ¿Cómo arranca todo esto? ¿Ya está hecho? ¿Listo? ¿Cómo? ¿Ya? ¿No? No, no, vamos a empezar. No, papá, no. ¿Qué tal dices? Lo que vamos a agregar primero es la manteca, el azúcar, la ralladura de limón y la chaucha de vainilla. Esto se agrega todo junto con la idea de que con el azúcar y la manteca se alarguen todos los aromas, se sientan en la masa un poco mejor. O sea que en el principio tenemos que hacer esa mezcla fundamental. Sí, porque si no queda más insulso la ralladura, se pierde mucho. Bien, ¿esto cómo lo puedo hacer en casa? Porque si no tengo el rallador oficial de Luis. Sí, se puede hacer con un rallador común y, bueno, lo que podemos hacer es pasarle el dedito porque se suele pegar. Mirá, mirá cómo te queda, ¿viste cómo te queda el ralladura de limón? Mirá lo que es eso, papá. La verdad que es bárbaro. Qué rico. Agregamos la mantequita, 75 gramos. 75 gramos de manteca, muy bien. 75 de azúcar. Bien. ¿Qué es esto? Es la chaucha de la vainilla. Esto es lo que se usa generalmente, se pone en alcohol y se hace un proceso y lo que usa la gente normalmente como vainillín. Esto es la forma natural de la vainilla. Sacamos con el cuchillo al revés y esto si queremos podemos ponerlo en el azúcar. ¿Vainilla natural? Vainilla natural. Esto lo podemos meter en azúcar, la chaucha, una vez que la utilizamos y nos dramatiza el azúcar o un azucarero y queda muy bueno. Bueno, esto le vamos a poner una pizca de sal para que ayude con el color y realza un poco los sabores. Y le vamos a agregar un huevito. ¿Paso uno? Este es el primer paso. Dale nomás. Muy bien. ¿Qué onda? Bien. Ahora se mezcló un poco. Lo que ahora agregamos es 10 gramos de polvo de hornear. Lo agregamos en la planetaria. Polvo de hornear. Y harina 4 ceros. Esto más o menos unos 200 gramos aproximadamente. Muy bien. Con esto logramos una masa homogénea. No hay que mezclarla mucho porque es masa de frola, como se le dice comúnmente. ¿Masa de frola? Sí. Mira. Esto lo mezclamos y luego lo dejamos reposar al menos una o dos horas en una heladera. Estaba muy atenta con la receta y la base de su casa, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, ¿esto? Bueno, lo ideal es dejarlo reposar un poco porque de esa manera no se nos va a pegar tanto en las manos y todas esas cosas, ya que la masa tiene tanta manteca que... Si no, podemos trabajarla con un poco de harina en las manos y de esa manera va a andar bastante bien igual.